Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues viene el 14 de febrero y nos encontramos en la ciudad de Monclova directamente en la elotería y con una amiga que, fíjese bien lo que le voy a decir, a ella la enamoraron a través de cuando le invitaron un elote. ¿Cómo estás? Bien, bien. Excelente, cuéntanos un poquito de en dónde fue y cómo fue que te conquistaron aquella ocasión invitándote un elote. Fue en Saltillo, estaba en la plaza El Mirador y pues es conocida porque venden elotes, entonces estaba saliendo con un chavo y en eso pues me llevaba a comer un elote muy rico y fue la manera en la que me conquistó, o sea, por el elote. Ándale, excelente, ¿cómo se llamaba él? Edgar. ¿Cómo? Edgar. Edgar, ándale, ¿y qué fue lo que te dijo cuando, esa ocasión, qué palabras recuerdas en especial de él? Que iba a ir a comer algo especial que a él le gustaba y era, pues, el elote y fue, pues, especial porque fue la manera en la que me conquistó. Ándale, entonces te enamoró a través de un elote. Por lo que entendemos, tú vives en Saltillo, ahorita estás visitando la ciudad de Monclovo y al momento de estar aquí en la lotería y comprar este elote, este, ¿te recuerda aquel momento? Sí. ¿Qué sentiste de recordar? Ah, pues, vine en busca del elote porque ya viene el 14 de febrero y, pues, me recuerda. ¿Te recuerda a él? Sí. ¿Qué le puedes decir a todas las personas, este, en base al amor? Porque todos tenemos algún recuerdo, así como en tu caso, que a través de un elote te conquistaron, todos tenemos un recuerdo en su momento que nos hace recordar a alguien en especial. ¿Qué le puedes decir a toda la gente de cómo van a celebrar este 14 de febrero? Pues, que valoren cada detalle porque, pues, puede ser muy especial, aunque sea pequeño o grande o así, y, pues, tarde o temprano te va a traer a ese lugar a recordarlo. Y a través de los sabores, como me imagino, ahorita, bueno, porque estás en la lotería, pero al momento en que estás en cualquier lugar y pruebas los elotes, pues, te recuerda aquel primer, este, momento en que te conquistaron a través del sabor de un elote. Sí, o sea, recuerda, pues, algo bonito y algo agradable. Excelente, muchas gracias. De nada. Bueno, y a ustedes, amigos que nos están viendo cómo los han conquistado o cómo las han conquistado, los sabores, así como lo dijo nuestra amiga, nos traen muchos recuerdos. ¿A usted qué le recuerda su primer amor a través de su paladar? ¿Cómo va a celebrar el 14 de febrero? Soy Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila. Soy Ernesto Cifuentes, hoy Coahuila.